bueno el día de hoy en este nuevo vídeo voy a intentar recuperar el backflick está un poquito empañado lente es como van a ver por aquí por una esquinita yo antes hacía bastantes tipos de mortales hacía backflick, western, tunnelflick, bitwist, y temón y entre otras pero pues ya han pasado alrededor de creo un año y medio que no hago mortales quiero empezar a recuperarlas una por una y qué mejor manera recuperarlas que en el agua el hecho que las haya hecho antes que sepas ser mortales antes ahora la diferencia es que igual me va a dar miedo igual tengo que empezar a hacer las progresiones listo nosotros estábamos acostumbrados digo nosotros porque pertenece a un grupo de parkour en el coca en el ecuador hacer las mortales en el en el césped pero pues esta vez voy a aprovechar el agua por dos razones una el trabajo en algún caso de que lo practique en césped me llegue a deslocar una mano como ya pasaba antes una rodilla un pie pues me incapacitaría y no es bueno que uno en el trabajo la incapaciten por estar así los mortales cierto entonces vamos a intentar recuperarlos voy a hacer paso a paso hoy voy a hacer la mortal backflick es mortal atrás el problema es que no sé cómo poner la cámara hacia un lado para que se pueda grabar voy a ubicar la cámara a un ladito y voy a hacer las progresiones primero voy a tirar de espaldas hasta que pueda girar completamente listo y ¡Gracias! 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 lo gire ya lo gire lo gire bajito dos veces pero ya bajito ya se logró girar voy a ver si lo atreste a alguien para que me ayude a grabarlo de un lado para que se vea bien el giro y la altura para poder corregir el backflick pero por hoy ya salió backflick hace tiempos que no lo hacía no creí que lo podría sacar tan rápido bajito pero lo gire